Principalmente con mucha alegría, con mucho entusiasmo, esta instancia de Liga Nacional es muy importante en lo que respecta al deporte del futsal. Tenemos hace muy poquito tiempo lo que fue el Mundial de Fútbol de Salón, lo que genera, lo que implica, y bueno, tener la posibilidad en esta oportunidad, la segunda vez de que nuestra casa, nuestra institución sea elegida como para ser sede de esta Liga Nacional, la verdad que nos pone muy contentos y bueno, con los últimos detalles, trabajando todos los días para que no falte nada y que la gente que nos venga a visitar vuelva a conocer y disfrutar de nuestra universidad. ¿Qué cantidad de equipos y de qué ligas y provincias vienen? En esta instancia de Liga Nacional son 12 equipos los que participan, son 12 equipos de la Liga de acá de Río Cuarto y son 10 equipos de distintas ligas de lo que es la Liga San Juanina, Liga Mercedina, la Liga de San Luis, la Liga de Sarmiento, son las otras instituciones que van a estar participando dentro de estos 12 equipos. ¿Qué fecha se va a disputar este torneo? Comenzaría el jueves 4 a partir de las 12 hasta las 22.30, se van a jugar sistemáticamente partidos tras partidos, son dos zonas de 6 equipos, hasta el domingo, el domingo se hace la final, que sería un formato de semifinal porque en esta instancia clasifican dos equipos a la zona final que se juega en Buenos Aires o en San Juan, la sede todavía no está confirmada. Entonces se juegan dos zonas de 6 equipos, los dos primeros y los dos mejores segundos van a jugar una instancia de semifinal, pero en realidad los dos ganadores de semifinal son los dos equipos representantes de la Liga Nacional en la etapa final. Por último, esto ratifica la cuestión de infraestructura y de organización que tiene la universidad que ya había realizado esta instancia. Sí, sin lugar a dudas, cuando se acercaron y a través de las relaciones institucionales que tenemos con nuestra Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto, siempre trabajando en conjunto por el deporte de la ciudad principalmente, lo primero que nos dijeron de que la gente organizadora de la Liga Nacional, que depende del Consejo Federal de AFA, habían tenido las mejores referencias de lo que fue la transmisión, la cobertura y el campo de juego de nuestra institución, de la universidad. Y bueno, eso nos reconforta muchísimo porque el trabajo que venimos haciendo día a día se va reflejado en esto. Y bueno, la verdad que eso es muy reconfortante.